Muy buenas tardes y buenas tardes. Bienvenidos al espacio de Perla Visión, donde ponemos cada semana el tiempo a su favor. Diciembre es un mes que se caracteriza por ser frío, pero en este inicio no se ha comportado de esa manera, mientras que los días se hacen más cortos. Y como verse el refranero meteorológico, días de diciembre, días de amargura. Apenas amanece y ya es noche oscura. Mantenga la sintonía, aquí ponemos el tiempo a su favor. Durante la semana pasada, las temperaturas se comportaron cerca del promedio debido a la marcada presencia de altas presiones migratorias con una masa de aire seco y frío, aportando madrugadas frías y tardes agradables. Las temperaturas mínimas en el periodo analizado se mantuvieron entre 15 y 18 grados Celsius en el llano y entre 13 y 16 grados Celsius en la montaña. Por su parte, las máximas oscilaron entre 25 y 28 grados Celsius en la zona llana y entre 22 y 25 grados Celsius en el lomerío de Cumanayagua. Los vientos, en cambio, se han mantenido de componente noreste en todo el plazo y llegó a ser un poco más fuerte hacia la zona marítima, donde superó los 4 metros por segundo. Sobre tierra mantuvo velocidades superiores a los 2 metros por segundo, lo cual favoreció la utilización de molinos de viento para el bombeo de agua desde los pozos y las fuentes subterráneas. Junto a nosotros, como cada semana, el licenciado Álvaro Pérezén, reespecialista del Grupo Provincial de Pronósticos. Álvaro, las buenas tardes también para ti. Muchas gracias, Leo. El saludo, por supuesto, a ti, al público sinfiguero y al equipo del programa. Hoy les propongo, pues, adentrarnos en las condiciones actuales de los cultivos de la provincia, teniendo en cuenta que están sufriendo cambios en cuanto a la disponibilidad de humedad en las capas más superiores del suelo, lo que incide en la necesidad de riego en la mayoría de las especies. Bueno, vamos entonces a acercarnos a este escenario de inmediato. El monitoreo agrometeorológico realizado en la provincia muestra que durante la semana, las capas más superiores del suelo se mantuvieron con humedad favorable en la mitad norte de la provincia, tendiendo al descenso en el resto del territorio. Esto continúa provocando condiciones favorables para el crecimiento de la mayoría de los cultivos, pero también para la alta incidencia de plagas y enfermedades. En el frijol se continúa observando muy buen desarrollo. Aunque su crecimiento se ve afectado por un grupo complejo de factores ambientales, los de mayor impacto son la precipitación pluvial, la radiación y la temperatura estacional. La relación entre estos factores, así como el desarrollo y rendimiento del cultivo, estarán en función del clima asociado a este. La yuca, la malanga y el boniato también son beneficiados por el ambiente existente, aunque el tetuán prosigue dañando a muchas plantaciones de este último. En hortalizas como el tomate, la col, la lechuga y el ajo, el desarrollo de los mismos se ve favorecido por el decrecimiento de las temperaturas, pero ya han comenzado a ser necesarios los riegos abundantes en estos cultivos, teniendo en cuenta que ya inició el periodo seco y se está haciendo sentir. La lechuga, por ejemplo, es un cultivo hortícola y se cultiva prácticamente en todo el mundo. Es una hortaliza de clima frío, ya que la temperatura óptima de crecimiento está entre 15 y 18 grados Celsius, debido a que prefiere temperaturas frescas para formar una cabeza más compacta. Soporta mínimas de hasta 12 grados Celsius, porque bajo esta temperatura, la planta no crece. La máxima debe estar entre 18 y 24 grados Celsius, y es que temperaturas superiores producen deterioro de la lechuga al crear cabezas más sueltas y con tendencia a emisión de tallo floral o subida. Y en esta emisión deseamos agradecer a muchos de nuestros seguidores, entre ellos Ariadna Fiaio Lafita, especialista energética del Centro Meteorológico Provincial, Fidel Ernesto Gómez, que nos sigue desde Junco Sur, y Clara González, lo hace desde el barrio de Reina. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Usted puede comunicarse con nuestro espacio mediante la página que tenemos en Facebook y el canal en YouTube. Ahí colgamos nuestras emisiones semanalmente. Si quiere conocer mucha más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente, meteorología, pueden acceder a las páginas web del Telecentro Perla Visión y el Centro Meteorológico Provincial. De igual manera, sus recomendaciones y sugerencias serán bien recibidas a través del correo electrónico taef.perlavision.icrt.co En el periodo que se analiza, las condiciones de confort térmico durante el día se vieron mejoradas por el descenso de las temperaturas y solo los días 7 y 8 mostraron condiciones de peligro. Las noches han predominado sin estrés durante casi todo el plazo. En los pastos y forrajes ya se observan marcados deterioros como consecuencia de la falta de humedad en los suelos y la sobrecarga de animales. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, podrían empeorar estas condiciones, puesto que no se espera ningún frente frío, al menos hasta después del 15 de diciembre. Las aves de corral también sintieron mejoras y predominaron los días con estrés leve. En el horario nocturno no se reportó estrés en ninguno de los días del periodo. Esta situación ha provocado una mejoría en los índices de consumo, peso por ave y producciones de huevo en el transcurso de la etapa analizada. Para los agricultores y pescadores de la Perla del Sur es esta sección, así que estemos atentos. En efecto, Leo. Las condiciones de humedad en las capas más superiores del suelo continuarán disminuyendo, teniendo en cuenta la ausencia de lluvia, y esto pudiera provocar la pérdida de algunos cultivos si no son atendidos debidamente. Además, se aproxima un periodo de captura mala en la pesca, teniendo en cuenta que recientemente iniciará la fase creciente de la luna. Vamos entonces a entrar en detalles del cultivo y la pesca. A punto de culminar está ya la fase nueva de la luna, y es que aún estamos a tiempo para cosechar raíces comestibles como por ejemplo la zanahoria, así como quitar hierbas, podar y abonar. Y es que precisamente la savia se concentra en la parte de abajo. Mañana, 10 de diciembre, comienza la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia comienza a moverse hacia arriba, y por ello resulta apropiada la siembra de aquellas hortalizas como la lechuga y la col, tan demandadas en nuestra dieta diaria. Esta fase también es propicia para cultivar los terrenos arenosos, limpiar las hojas y plantar cualquier variedad de flor. Las especies abonadas y cuidadas en esta etapa crecen mucho más rápido, mientras que es poco recomendable regar las plantas de flor, ya que el movimiento interno hacia arriba mantiene con vitalidad estos cultivos. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos mantenerse al tanto de las informaciones del Centro Meteorológico Provincial. El viento de componente norte al nordeste mantendrá la mar rizada en las tardes desde Punta Calicito hasta Punta la Milpa, incluyendo el litoral de los Paredones y la costa norte de Cayocarena, siendo peligrosa la navegación de embarcaciones y hasta 7 metros de eslora. Por su parte, en la zona litoral se mantendrá la mar tranquila, siendo favorable la navegación de todo tipo de embarcaciones. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será buena solo al inicio del plazo, pues rápidamente llegará a la fase creciente donde es pésima la captura de peces, y entonces será desfavorable hasta el final del periodo, como pueden apreciar en la tabla. La meteorología marina es la aplicación de la ciencia y de los servicios meteorológicos a las actividades desarrolladas en alta mar, aguas costeras y aguas interiores. Contempla a su vez dos temáticas. La primera se centra en investigar la interacción entre el océano y la atmósfera, y la segunda se encamina en suministrar servicios de pronóstico a los usuarios que desarrollan actividades económicas o habitan en zonas costeras del país. El océano está estrechamente vinculado con la atmósfera. Por tanto, si queremos pronosticar las condiciones meteorológicas y climáticas, primero tenemos que comprender su comportamiento. El océano absorbe la mayor parte de la radiación solar que llega a la Tierra. La enorme cantidad de energía captada por el océano genera las tormentas y los fenómenos extremos más poderosos y destructivos del mundo, como los ciclones, tanto tropicales como extratropicales. Los pronosticadores meteorológicos conjugan las observaciones oceánicas y sus conocimientos sobre el modo en que las interacciones entre océano y atmósfera conforman el tiempo y las condiciones climáticas. Lo cual constituye una fuente de información clave que alimenta los modelos acoplados de predicción numérica del tiempo. Por tanto, las observaciones, la investigación y los servicios oceánicos revisten gran interés para la comunidad de la Organización Meteorológica Mundial. Y en los minutos finales queremos llamar la atención sobre un evento que estará sucediendo en los próximos días, un evento realmente peculiar en nuestro cielo y se trata del cometa Leonard. Así mismo es, Leo. Este cometa fue descubierto en el mes de enero por un astrofísico de apellido Leonard y por eso lleva su nombre. Precisamente en aquel entonces se estaba atravesando la órbita de Neptuno. Actualmente se encuentra entre Marte y la Tierra, por ello es posible avistarlo con telescopios o binoculares hacia el este unas horas antes del amanecer. Pero el día 12 ocurrirá su máximo acercamiento con nuestro planeta, por tanto a partir de ese momento pudiera verse a simple vista mirando hacia el oeste-suroeste en el periodo de la tarde. O sea, después de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche aproximadamente, hasta el fin de año pudiera estar visible. Este cometa tiene una particularidad y es que su periodo orbital es de 80.000 años, por tanto nuestra generación será privilegiada de poder apreciarlo. Un suceso verdaderamente extraordinario y si algunos factores nos lo permiten entonces lo veremos y también podremos fotografiarlo para mantenerlo en la memoria. Nosotros entonces antes de finalizar vamos a conocer el pronóstico como es habitual para los próximos 7 días. Por supuesto, este fin de semana aún continúan las ligeras condiciones de verano porque tenemos temperaturas máximas, como pueden apreciar, cercanas a los 30 y 31 grados Celsius con viento de componente sudeste al sur, lo que incrementa el calor y la humedad proveniente del mar Caribe. El próximo domingo a lunes pudiéramos tener la presencia de un nuevo frente frío que provocará un refrescamiento de las temperaturas, como pueden apreciar, sobre todo por el aumento de la nubosidad y vientos de componente norte al nordeste, lo que disminuirá las máximas alrededor de los 26, 27 grados de temperatura. Esto es en forma general lo que tenemos en el tiempo para los próximos 7 días. Muchísimas gracias Álvaro por el pronóstico, la información sobre el cometa Leonard y todo lo demás que lo compartiste con nosotros durante esta emisión de jueves. Nuestro equipo de trabajo se despide por el momento, pero la semana siguiente estaremos regresando a la misma hora y en el mismo canal para poner el tiempo a su favor. ¡Gracias por ver el video!